Cuando el asesinato de Khashoggi apunta a la luna, aquí nos hacen mirar al dedo. Apunta a un régimen que financia el yihadismo, que asesina civiles en Yemen, que encarcela a mujeres y aniquila a disidentes, pero resulta que el responsable de que sean nuestros amigos es el obrero gaditano que trabaja en Navantia. Claro que sí, pisa. Pues va a ser que no. La única responsabilidad de esta infame relación la tienen esos gobiernos, jefes de Estado y grandes empresas que llevan años haciendo negocio con los sanguinarios sátrapas saudíes y que ahora se avergüenzan un poquito porque ha trascendido que descuartizan, decapitan y entierran a sus enemigos en el jardín de casa. La responsabilidad es de monarquías como la nuestra, que hacen fortuna y migas con ellos. ¡Viva el rey! Es el capitalismo, amigos. Y no se puede hacer nada. Claro que se puede. Se puede hacer frente común contra regímenes terroristas, un plan de rescate y reconversión para los puestos de trabajo afectados y romper relaciones con regímenes asesinos que matan a civiles. No miremos al dedo, miremos hacia donde apunta. La decapitación de Kasogi señala que es el mundo el que está decapitado.